Sí, lo que pasa es que está re de moda todo que brille. Todo que brille. Yo tengo ganas de estar ahí y compartirlo. Ay, gracias. Desele eso a tu voz en la cámara. Si salgo, salgo cara. No, obvio. Y bueno, pero tenés que decírselo. Sí, pero si salgo, voy a gastar todo lo que no gasto mis votos. ¿Qué? Ya no fui. Ya no. Ah, Pancho está. No sabemos, chiquis. Sí, yo dije en el confeccionario, buen día o buenas tardes. Buenas noches, mi hijo. Buenas noches, la mía. ¿Eh? No, la Biblia, acá está. Ponme. La puse ahí. ¿Quieres que te ayude a poner otras cosas así? Bueno, bueno, bueno. Alí va a... Espera, espera. Ponela allá, espera que yo saco eso y la ponés ahí. Ponela ahí, hija. Listo. No sigas teniendo todo. Te ayudo después. La palabra. Ahí está. A ver. ¿Cuándo te entró? Para que zapatos no pongas que los metan en su bolsa. Ah, eso no le entra ni una muñeta. ¿Qué? Ah, hay que abrirlo también. No, no va a entrar. No sé si está bien. No, ya se sí está bien. Sí, porque no se puede usar nada de pelo. Pero es que te ayude porque le hay que poner bien las cosas. Es operada, es operada. Pero lo que hacer es que sale abierta la baliza. Ah, sí, la ven por ahí. Ah, hay que devolverla. Sí, ese es ella. O sea, no nos quedamos con la baliza hasta lo último. Solo para chiquitas. ¿Qué hacemos? Esto, ¿no te lo pones al final, la colleta? Bueno. Andá poniendo bien, porque si no, no te va a entrar. ¿Eso es el champú? Sí, ¿o qué le vas a poner? La chiquita. Sí, de verdad, vos por ahí. Pero, ¿no estás nerviosa? ¿No estás nerviosa? Todos tenemos un pie afuera. Sí, hola. Creo que en esta placa no hay que estar asegurada. Tal cual. O sea, lo que Dios quiera, si me tengo que ir es porque me tengo que ir, porque ya cumplí mi ciclo. El abuelo es que el que se va ahora se va al acompañante. No, eso es malísimo, broma. No es malísimo. Sí. Pero es un persona. No, porque el acompañante se va a sentir culpable. No. Eso es el tema. Claro. ¿A qué tiene que ver el acompañante? Sí. No, el acompañante no tiene nada que ver, chica. Sí, psicológicamente te afecta. Y me la termino llevando a cuesta. No, chica, pero no, porque yo para mí no veo. Da igual, yo sé que no es por eso. Pero vos estás nerviosa. ¿Eh? ¿Estás nerviosa? No, sí. ¿Vos sos? Yo todavía no. Todavía no me encanta. Yo todavía no. ¿Vos? Mir. Yo siempre, viste, tengo un poco de miedo. ¿Qué es lo que te digo? No, nervios, no. ¿Sabés cuando me agarran? Les decía yo, cuando ya está con el sobre en la mano. Ese instante hasta que lee el nombre. Ahí sí, ahí sí. Ahí me agarra como cosita. Pero no, no, miedo. O sea, esto que tengo puesto, lo pongo en la valija, con el portacosmético, las porquerías, las cremas, todo eso. ¿Vos, Delfi? ¿Estás nerviosa? No, 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 no. ¿Dónde le volví? Ah, es que es aquí. Es que entraste, sí. ¡No, no, 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 no. ¿Qué es lo que te planteaba? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¿Qué es lo que te permite? ¿Qué es esto que voy a encontrar aquí? ¿Sabés que lo meto en la bolsa? Qué lindo, ¿qué es? ¿Eh? ¿Y el chaco también puedo meter en la bolsa? Yo te dejo este. Supina, el negro. Yo si tuviese tetas, me mostraría. Les digo, ¿cómo es carajo? Creo que tengo tetas. Sí, tenés, a mí. Tenés lindas tetas. Bueno, ahí está. Sí, pero mejor la voy porque me voy a bañar. Déjame, ¿qué te preste ayer dónde está? Empiezo a mirar. ¿Qué te preste ayer? Eh, yo había agarrado el chaco. Gracias. O sea, ¿ciero la valija y ya la cerraste vos? No, eso no te va a cerrar, soy. Sí, me cierro. Es tranquila que me cierro. ¿Con qué? Ah, puede ser, sí. Sí. ¿Qué es? No sé, pero puede ser. Después probate. Sí, después probate. La tuya va a haber lugar. Sí, sí, mía. ¿Vos qué te estás a poner hoy? Sí, se va a dar un par de los días. Un par de los días. Así. Salud. Salud. Gracias. ¿Lo que está allá arriba? Dame todos esos papeles acá. Sí, sí. Sí. No, simplemente insoportable. Yo siempre me pongo lo mismo cuando estoy en peligro de irme a la mía. ¿Alguno no tiene shampoo? Por cábalo. Es que sí, es lo que hago. No, quiero decir. No, no, me pongo lo mismo, aunque me vayan a ver todos los domingos igual. Olvídate lo que te dije yo, nada. Vos ponete lo que a vos te voy. No, obvio. Yo ni sé lo que te pones, Virchú, pero bueno. Viste que uno de los nervios también en esa parte ni se... Una camisa negra siempre me pongo igual. Y voy a hacer lo mismo, obviamente. A ver yo qué me voy a poner. ¿Qué me voy a poner? Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Ahora, qué obediente que estoy últimamente. Todo hago. Esto es como un retiro espiritual. Si querés que te ayude a doblar algo, hija, algo, decime. No. Ahora voy a dar los... Estos. Yo cambié eso de poner... Mirá, ves, pongo mucha ropa acá también. Con blazer, ¿no? ¿Eh? 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 No. ¿Con qué? Guárdala, pero después, si te llegas a ir, por ahí me la quedo. Si no tenés problema. Y vos te vas a ayudar a algunas cosas que yo guardé más para ustedes que yo no voy a usar. ¿Qué está viendo? Esa campera con... Me estaré dejando muchas cosas. Esta bolsa se va ahora, ¿no? ¿Qué? La bolsa se va ahora. Con esa campera que me regalaron. ¿Esta? Sí. ¿Por qué? Tengo lugar acá en la bolsa. Porque recién lo acabo de acordarme en este pantalón, que lo usé bastante al principio. A Santi le gustan las botas, y ese pantalón me lo pongo con zapatos. Este pantalón es enorme. Voy a sacar dos aubes. Parate. ¿Eh? ¿Qué hago esto? Voy a sacar dos aubes para lo hacerte. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué haces así y no metes ahí? No, no lo mismo, mami. No, esto está re desaprovechado, pero bueno, no tenés muchas otras cosas. Pero está re desaprovechado este poco. Pará, y algo voy a meter igual en esta. ¿Eh? En esta voy a meter algo así allá. ¿En qué? ¿En esta? Sí, yo en esa porque pongo estas cosas, ¿viste? Pero es estas cosas que tengo y la ropa que no use la pondré ahí. Lo que... vos quedate así porque de última... Por eso y la ropa... Después tardan en devolver la valija, entonces por ahí te cambiaste, te volvés a poner así. Bueno. Esto lo dejo acá. ¿Y esto? Lo dejo afuera. Y el último me pongo la otra. No, lo guardo. Guardalo, sí. A ver ahí, poneme esto ahí. Tomá. Mami. Uy, mirá. Mirá. ¿Qué? Bueno, después se cose. Arre. Y esta. ¿A vos te quedó una camisa ya, mamá? Sí, es la que me voy a poner. Ay, un blazer mío quedó. Quedó la de cuero, hija. Este blazer mío quedó también. Por eso. Y ese, ponerte hoy con...